muy buenas motivados y motivadas hasta aquí de nuevo y como veis tenemos una partida de duelo por equipos en el mapa de santa un y como estuvimos jugando con la pp 90 a ver si por fin me puedo encontrar a ver si esta partida es buena porque llevo como una media hora intentando buscar y son todas o empezadas o hackeadas y no me da maldita gracia no me gusta nada o una cr interesante llevo como digo todo el rato buscando partidas y solo hackeadas y eso o que no me demora ni un maldito pero porque están o super empezadas y demás somos 3 contra 3 espero que se empieza un ingente y demás y hemos empezado bien matando a dos con una madre mía con una cr pero ya la he perdido me cago en el carlos maldito carlos me cago en todo venga va que se empieza un ingente eso me gusta eso me gusta venga va a ver si podemos hacernos aquí como digo una partida chula que he estado subiendo de nivel un poco para conseguirme armas y demás porque es que no es normal de verdad madre mía vaya triplete que te has hecho no hay venga nueva uve genial pero uuuh dios me atravesa la vara porque yo que se porque ha querido jesus christ que haces aquí compañero madre mía venga venga dame la cr otra vez eh te he dado que estoy aquí compañero que estás más perdido que que pa que pobre a ver vas a venir no viene pero como sabias que estaba ahí madre mía espero que no me llevaras hacks eh espero que no me llevaras hacks compañero porque como digo llevo unas partidas que son canela en ramas vale la buenísima vámonos vale la mata mi compañero buena por favor que no me encuentre aquí a ningún hacker por lo que más quiera voy 9-1 no está nada mal espero que se me escuche también el tema de la voz bien porque como estoy grabando con otro bueno con a ver con inés no lo voy a dar ni de cuña con esto ahí estamos racha de especialista ya perfecto y vamos y vamos especialista madre mía vaya gallo más bueno que por cierto sigo bastante mal de la garganta o sea que me vais a perdonar por si eso si me sale algún gallo y demás no es culpa mía vale lo siento mucho pero en fin lo que está diciendo espero que me salga bien la partida y demás porque llevo varias que horrible en serio todas las partidas hackeadas o empezadas y demás y me está dando bastante rabia y espero que como digo la voz se me escuche perfectamente porque en el vídeo anterior se me escuchaba abajo por por algo que yo no sé sabes no tengo ni idea de por qué se me escuchaba abajo pero bueno ostras tú me van a matar este vale voy a huir sabes o sea porque porque estoy bastante mal voy a huir un poquito vale o sea un poquito solo madre mía a ver tengo bastante miedo tío tengo bastante miedo porque no sé por dónde van a venir ni nada por el estilo vale la mata mi compañero genial wow enemigo eh ojo cuidado vale buenísima necesito el vale ostras tengo miedo tío de verdad o sea os lo digo eh de verdad tengo miedo porque no sé por dónde van a venir ni nada por el estilo vale buena ese ese también he visto ya ahí madre mía en el minimapa muérete vale vas un poquito perdido tú tú eres mío madre mía la rachita vámonos la rachita viene alguien por la espalda no viene nadie por allí voy a ponerme aquí que esta zona es bastante buena ojo cuidado vale bien asistencia que cuenta como baja me sirve eso me sirve madre mía vamos 16-1 loco es que es que la PP la PP 90 y la ACR tío hacen una combinación bastante explosiva tío de verdad que sí eh de verdad que sí ay dios mío ojo en el de por aquí no hay alguien por aquí por aquí hay uno no se muere me cago en todo no lo mato vale buenas así que ese tío sí que muere ojo ojo que vamos muy bien eh ojito que vamos muy pero que muy bien qué haces ese tío ahí hambre va qué haces tú ahí no me gusta esta zona porque estará reapareciendo aquí y no me mola un pelo corre corre huye huye de esa pero qué haces tú una mp7 pero no la voy a pillar no la voy a pillar porque no quiero vale buena baja fácil hay gente ahí arriba no tío no y ese de dónde sale por mi derecha pero si está ahí mi compañero madre mía es que ahora hay que confiar en ellos ya lo sabéis me cago en todo este tío de dónde sale qué rabia me quedaban pocas eh cuántas me quedaban me quedaban muy pocas madre mía tío de verdad otra vez maldita moapa otra vez se me resiste eh me cago en en todo se me resiste mucho tío ojo va hombre va muérete ya se me resiste muchísimo tío qué rabia ah por favor que las tenía ya casi es que soy yo es que es que es que solo me pasan a mí estas cosas de verdad solo me pasan a mí estas cosas tío bueno 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 no pasa nada porque eso significa que dentro de poquito va a caer o sea dentro de poco la MOAB va a caer y eso eso es bueno aquí no hay otro no me disparan por todas partes ¿sabes? ojo wow tío otra vez este el PHM el Pierolino tío Pierolino Pierolino 9-4 de los cuales a mí me ha matado dos veces tío flipas me cago en en todo qué rabia me da de verdad aún así bueno yo que sé tampoco vamos tan mal tampoco me voy a quejar así pero muchísimo pero bueno qué da rabia tío de verdad qué rabia bueno 25-3 a la uno que abandona la partida otro también que se va ay bueno venga va vamos a intentar acabar la partida con un buen resultado es lo único que podemos hacer porque ya la MOAB no puede caer ostras tú hola madre mía qué suerte hasta luego Carlos que me has matado tú al principio me cago en ti hay uno ahí al final el cual no puedo pero bueno pero el Pierolino este que es mi Nemesis o algo por favor déjame en paz déjame en paz ya que solo me has matado a mí tío que he pisado vale tú te vas a morir en serio tío no subes por aquí de verdad que tienes ahí venga sube pobre no se ha enterado vale dame la MP7 a ver qué hacemos con esto que si os acordáis la MP7 al igual que la P90 si le ponías el silenciador pero no le ponías el fuego rápido el tema de la cadencia le bajaba veis que hace así como batiritos a veces hay uno aquí campeando me parece a mí va a flipar loco de verdad o sea le he visto el pie por fuera y digo no puede ser o sea no 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 es mentira es mentira es todo es todo falso pero no ahí estaba madre mía tío bueno como digo al menos yo que sé este tío el pobre no sabe qué hacer no sabe si subir por las escaleras o o pegarse contra la pared estaba indeciso el pobre qué ganas tengo ya también de subir de nivel y conseguirme la la CR la MP7 y fuf obviamente el prestigio en este juego no o sea vale o sea no no hay prestigio en este juego ni de coña no voy a subir de prestigio pero vamos ahora se lo tengo más claro porque es que es una pereza de verdad me da mucha pereza empezar otra vez a subir niveles ahí a saco quiero subir al 80 tenerlo todo desbloqueado y ya está de verdad porque es que me muero en serio como empieza a subir de prestigio ahí estamos madre mía como revienta esto no como revienta esto madre mía venga 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 ahí estamos es que como va tío como va este maldito arma como me gusta tío aquí habrá alguno seguro ahí estamos hay otro por aquí no otro por aquí abajo nada voy a tirar esto por aquí porque quizás esté ahí abajo mira sí lo sabía la había escuchado no voy a saltar por ahí se la voy a liar pero chico pero que se se te ha liado un poco la cosa eh ay pobrecillo que no buena madre mía que me trabo al hablar es que me había puesto nervioso ahí me mata uff uy el pierolino que casi me la lías pero no esta vez no compañero madre mía 35-4 flipas eh uno más queda uno más vámonos es mío el último 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 es mío 36-4 no está mal no está mal la partida no está no está nada mal tío pero me da mucha rabia por el tema de la maldita moha que me habrá cuántos me habrán o sea cuántas rachas me he hecho tío he matado al principio como unos 3 no es que no sé a qué racha no sé a cuánto me he quedado no sé cuánto me he quedado tío pero me da una rabia que haber muerto ya pierolino maldito pierolino tío en fin como digo espero que os haya gustado la partida bastante guay he probado bastante desarmar la PP90 he probado también la CR he probado la MP7 está bastante guay así que nada espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis me gusta os suscribáis al canal por cierto os dejaré en la descripción el tema del código del aliado porque alguno de vosotros ya me lo ha pedido si me acuerdo por favor acuérdate acuérdate en un futuro por favor y ponlo en la descripción así que ahí lo tendréis y si queréis agregarme pues yo encantado os acepto así que nada como digo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima